1, 2, 3, cheese Vídeos ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ma! ¡Ma! ¡Toma! ¡No! ¡Get off the damn phone! ¡Ma! ¡Bik! ¡Aa va! ¡Ese va! ¡Aauri de enni! ¡Pure enni porque las velitas! ¡Fus! ¡Golga! 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 Se van a deshacer las velas y la rey ya se desesperó ahí parado ¿Qué estás esperando? Una, dos, tres HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU TO ADRIAN HAPPY BIRTHDAY TO ADRIAN MEAN DOG Yo soy su abuelita del hijo Y hace 21 años cuando él iba a nacer yo le pedí a Dios que me dejara ver a mi hijo aunque sea los 13 años Diosito permíteme ver a mi nieto, mi primer nieto Y el único nieto porque tengo puras nietas Y hasta ahorita estoy muy feliz con mi señor Le doy gracias, gracias padre mío Porque mi hijo ya tiene 21 años Y estoy viva ¡Bravo! 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 Yo amo mucho hijo El único nieto que te dejes Gracias por los chichanos No entonces, si no, si no, si no No, si no, si no No, si no, si no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no una foto con el mojón ah no la Hey Marwed, what's going on? I want it.